Tú que tienes cara de que después cuando llegas a tu casa, te acuerdas de la cantante. Yo no hice nada, ¿no? ¿A qué no? A ver, la copita, la salen con la guita. Esto va a ser un paquito de chocolateros interactivos. Y los que están sentados también pueden participar, ¿eh? Atención, comenzamos. Para adelante, para atrás. Para adelante, para atrás. Pero tienes que agarrar la manita, ¿eh? Para adelante, para atrás. No te ganas de las manos porque me dijeron que si no...